Samuel Armando Chaparro es un menor de 15 años, un deportista, un patinador muy talentoso como los que tenemos en nuestra región y todos los días tiene que desplazarse desde Aguazul hasta la ciudad de Yopal con el fin de subir su nivel y cumplir su sueño. Samuel ha pasado ya a la fase final, a la fase nacional donde competirá con los mejores deportistas y pues él necesita de la colaboración de los casanareños de buen corazón que puedan ayudarlo para poder solventar sus gastos. Muy buenas noches Samuel y qué le podemos decir a todas las personas que lo ven en estos momentos. Buenas noches, mi nombre es Samuel Armando Chaparro Orozco, tengo 15 años, pues era para solicitar un apoyo para el transporte de Aguazul a Yopal que hago a diario para fortalecer mis entrenamientos y mejorar mi potencial en el deporte. Primero que todo, ¿por qué tienes que trasladarte de Aguazul a Yopal diario? Por el nivel que hay en Aguazul que no me requiere para mejorar en mi disciplina que es el patinaje. Y has tenido que venir a entrenar hasta Yopal. Sí, sí señora. ¿Cuáles son esas condiciones que hay acá en Yopal que Aguazul no tiene? Un punto sería el entrenador, el segundo punto sería la exigencia que hay entre los mismos deportistas como mis compañeros, que son alguna selección casanare, ellos nos ayudan a exigir y mejorar el rendimiento. ¿Hace cuánto usted viene teniendo esa rutina de tener que desplazarse todos los días aquí hasta la ciudad de Yopal? Probablemente hace unos dos, tres años he venido así consecutivo, no tan seguido los primeros años, pero ya últimamente sí ya ha sido casi a diario. Más o menos la suma de todos esos gastos en estos tres años, ¿cuánto es? La suma no se la sabría decir concreta, pero... Un pasaje, un pasaje, bueno digamos ida y vuelta, Yopal, Aguazul diario. Ida y vuelta yo me gasto 16, que lo que me da mi mamá para lo que sería comida, hidratación y así, me dan 4 mil demás, que serían 20 mil. Lo que daría un total de 100 mil a la semana. ¿Pero entrenas de lunes a viernes o de lunes a sábado? De lunes a viernes, los sábados, muy poco entrenaría acá en Yopal. Son más de 400 mil en solo transporte para tus entrenamientos. Sí, sí señora. ¿Qué apoyo ha recibido usted por parte del IDRA, el Instituto de Deportes de Aguazul, de la alcaldía de Aguazul, de la señora Joana Moreno? El apoyo ha sido muy mínimo, porque hay veces que hemos solicitado un apoyo y nos han, en pocas palabras, saldado las puertas a mí y a mi mamá, porque hemos ido a pedir el apoyo y no nos contestan, nos dejan así en stop. Samuel, ¿qué medallería ha tenido usted, o sea, en todo su recorrido del patinaje? Lleva usted 11 años. En estos 11 años he recogido muchísimas medallas que serían en fase departamental, como no he tenido muchas así en nacionales, pero vamos a intentar obtener varias en fase nacional. ¿Y esto no es suficiente para recibir el apoyo municipal? Al parecer no, porque he hecho muy buenas partes en fase departamental y no he recibido ningún tipo de apoyo por el IDRA ni por la alcaldía. Samuel, ahora usted va a representar en la fase final nacional de intercolegiados a su colegio Camilo Torres en Aguazul. Sí, sí señor, con orgullo llevo a este colegio, que me ha colaborado muchísimo y pues me han apoyado más que el IDRA, la verdad. Hablando de colegio, ¿cómo es esa rutina entre el colegio, los entrenamientos, los viajes, cómo es? Las rutinas serían, pues, me levanto tipo 5, 5 y media de la mañana, que sería para alistarme y ir al colegio. ¿Madrugador? Sí, claro, toda la vida. Y ya de ahí yo saldría para el colegio, lo cual salgo a las 2 y media. Ya ahí me tocaría ya esperar hasta las 4, que entreno allá en Aguazul o hasta las 4 y media para viajar a Caballopal. Samuel, ¿cuáles son esos sacrificios que usted ha tenido que hacer? Usted apenas es un menor de 15 años, pero ya se comporta como todo un adulto. Pues, el sacrificio más grande es el del tiempo, por lo que en estos viajes yo inicio mis entrenamientos a las 6 y lo cual termino saliendo 8 y media, 8. Y lo cual sería llegar a Aguazul tipo 10 de la noche, que me dueco de mi mamá. Además, usted tiene que cumplir con sus tareas y obligaciones. Sí, sí, señor. Precisamente, recordemos cuál es ese mensaje que quieres dar hoy a la comunidad, recibir ese apoyo, de qué manera pueden aportarte y también qué contacto. Pues, la verdad es como intentar conseguir un patrocinio por medio de las entidades de transporte de Aguazul y de Yopal, para ver si puedo venir todos los días e intentar mejorar acá en Yopal, para prepararme para la fase nacional de intercolegiados. Samuel, ¿cuál es su proyección en el deporte del patinaje? Mi proyección es llegar a competir un mundial con mi selección y ganar medalla. ¿Cuál es su patinador referente? Mi patinador referente sería Christopher Verdugo, un chileno que él es velocista en esta modalidad. Bueno, entonces es el llamado del pequeño Samuel, él necesita un alma solidaria que lo ayude a cumplir sus sueños. Sigan ustedes conectados con los diferentes medios. Samuel, ¿pero de qué manera se pueden contactar para la gente que deseo y apoyarte? Pueden contactarnos por el medio del número de mi mamá que es 320-337-4861. 320-337-4861. ¡Gracias! 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 Gracias.